Gracias, así es, buenas noticias, así es que se está celebrando el Día del Niño, recordemos que ya el domingo y los viernes, pues es como ya tradición que las escuelas lo celebren. Nos encontramos en el Parque Recreativo de Santa Ana y miren qué bonito la gran cantidad de alumnos de niños, el profesor Jaime Sopeido, me decía. Jaime Fermán. Fermán, director de la escuela José Cecilio del Valle. Coméntenos pues hoy conmemorando el Día del Niño. No, pues la verdad que es una actividad que la teníamos planificada desde inicios de año, quisimos salir de la rutina porque años anteriores por la pandemia no se celebraba y años anteriores se celebraban pero dentro de la institución y este año pues quisimos dar un giro y usted mira los resultados, la felicidad de los alumnos. Muy bonito todo aquí, veo que hay piscina, tienen dulces, piñatas de todo, ¿qué actividades? Aquí tenemos actividades por grado, cada grado se organizó, piñatas, almuerzo, pizza, hamburguesa, confites. ¿Cuántos alumnos son? Tenemos en total 240 alumnos. Ay, excelente profesor. ¿Y van a estar durante toda la mañana acá? Nos vamos a las 12 y media. Ah, bien, para que disfruten los niños y lo rico también que está el clima, ¿verdad? Excelente clima aquí en Santa Ana, siempre se ha caracterizado por eso y es oportunidad para que los alumnos se diviertan y sanamente. Claro, para finalizar su mensaje, celebración a todos esos niños que están en sintonía. Bueno, la verdad es que felicidades a todos los alumnos de la escuela José Cecilio del Valle y a todos los niños de Honduras, ¿verdad? Por celebrarse este día, bueno, no este día sino que el domingo, pero lo estamos adelantando, que la pasen bien, que la disfruten y este es un pequeño homenaje que le hacemos en nuestra institución a los alumnos de nuestra escuela. Excelente, muchísimas gracias profesor con estas buenas y bonitas noticias, los niños celebrando como debe ser, la inocencia de los niños. Vamos a volver a estudios principales. Córtame, May.